En Puebla, la mayoría de las víctimas del delito son mujeres y solo en 2020 formaron parte de las estadísticas un total de 594.226 mayores de 18 años. Así lo indica las cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, en VIPE, en su edición más reciente. Las cifras consultadas por Dando Data revelan que además de ser el quinto estado con la mayor cantidad de víctimas de delincuencia a nivel nacional, al sumar 1.149.243, la mayoría de estas son mujeres, con un total de 594.226, que representan el 51.7% del total. Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. No obstante, los delitos que se cometen en contra de este grupo de la población han generado que las mujeres se sientan inseguras en espacios públicos como las calles, las carreteras, el transporte público, los cajeros automáticos y los bancos. Gracias por ver el video.